Ante la denuncia presentada por el presidente Nicolás Maduro sobre un grupo de sicarios contratados por la oposición para hacerle daño, el primer vicepresidente del PSUG, Diosdado Cabello, aseguró que las fuerzas del chavismo no permitirán acciones violentas en el país. La oposición dice eso es mentira, porque ellos creerán eso, creerán eso si ocurren desastres a Venezuela, intentaron invadir este país, fueron detenidos, los detenidos declaran que su misión era asesinar al presidente y con el presidente a todo el liderazgo de la revolución, declarado por los señores que promovieron las invasiones contra este país, siempre con vinculaciones con grupos de la derecha, me hoy contactó Julio Borges, la mayoría de ellos contactados por Julio Borges, Leopoldo López, sectores de la derecha, nosotros no vamos a esperar que ocurra un desastre, nosotros vamos a aclarar, por eso te digo que no vamos a permitir violencia, no vamos a permitir manifestaciones de odio de ninguna naturaleza. Respecto a la propuesta del candidato opositor Edmundo González de una transición judicial en caso de ganar las presidenciales, Diosdado Cabello afirmó que se trata de una oferta engañosa y advirtió las consecuencias de la misma. Nosotros sabemos cómo actúa la derecha, nosotros sabemos de lo que son capaces, sabe cómo matar gente, sabe cómo asesinar gente, cómo perseguir gente. La misma oferta que le hicieron a Christopher Figuera, los pusan y luego los desechan. De todas maneras, eso es un supuesto, porque el 28 de julio no hay ninguna duda que el 28 de julio aquí habrá una gran victoria del pueblo de Venezuela junto a Nicolás Maduro.